Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho una apuesta desde el inicio por entender que había que cerrar la puerta al bloque reaccionario. O sea, el PNV ha tratado durante toda la campaña de hacer una cierta distinción entre el PP y Vox, diciendo si es con Vox, eso es una línea roja, pero para nosotros el PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario que va a aplicar un programa reaccionario. Es decir, el señor Feijo es más moderado que el señor Abascal en qué. Nosotros no hemos hecho una distinción, para nosotros PP y Vox forman parte del mismo bloque. Y por lo tanto, Vox no hace mejor al PP. Nosotros no ponemos precios en público, ni ponemos líneas rojas en público. Lo que decimos es, si es por Euskal Herria Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español. Y el mensaje de este polo ha sido nítido, claro, masivo. No queremos a PP-Vox en los gobiernos del Estado español. Y yo creo que también dicen que nos lo quieren aquí, evidentemente. Entonces, nosotros vamos a cumplir un mandato popular. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que no exista ese gobierno en este aspecto. Y creo que lo vamos a conseguir. Espero que lo vayamos a conseguir.